Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo del plan de un año para aprender a dibujar. Yo soy Jaco y en el vídeo de hoy vamos a aprender a dibujar pelo. Parte importante, con el pelo hay una serie de conflictos normalmente cuando estamos aprendiendo a dibujar y es que nos pasa lo mismo que con las manos. Al ser una parte del cuerpo que tiene muchos elementos, digamos, mucha información, esa es la palabra, tenemos los dedos con sus pliegues, las falanges, las arrugas, los tendones, las uñas, mucha información. Esto nos confunde y nos dificulta ver la simplificación de esta parte, de este elemento. Nos pasa lo mismo con el pelo. Cuando vamos a dibujar pelo pensamos en dibujar pelos y claro, hay millones de pelos en nuestra cabeza. Entonces eso, junto a que los pelos empiezan a moverse, a descolocarse, a deformarse, esto nos lleva a una cierta confusión y solemos enfocar mal lo que es el dibujo del pelo. Entonces voy a enfocarme en lo que es la esencia para que puedas entender cómo tiene que trabajar tu cabeza a la hora de dibujar pelo y vamos a ver algunos ejemplos y demás con la idea de que al final de este vídeo puedas dibujar cualquier tipo de pelo porque lo conoces y entiendes qué es lo que está pasando y sobre todo puedas aplicarlo a cualquier estilo de dibujo porque conocerás la esencia de lo que hay que conocer para poder dibujar cualquier tipo de pelo. Lo primero de todo tenemos que tener en cuenta que el pelo tiene volumen. Si nosotros tenemos un individuo y le hemos dibujado calvito, ahí estaría la cabeza, tenemos que entender que el pelo tiene volumen. Entonces el pelo no es una pegatina sobre el cráneo, sino que vamos a generar, ampliar ese volumen de nuestro cráneo tanto en pelos de mujeres como en pelos de hombres. El cráneo de este señor iría por ahí y toda esta mata sería pelo. Y habrá casos en los que, por ejemplo, como en esta muchacha de aquí, el pelo va prácticamente pegado a lo que sería la cabeza, pero aún así hay cierto volumen porque no es una pegatina, repetimos. Entonces, en este caso, el pelo irá bastante más pegado, habrá menos volumen, pero en casos como este, que el pelo es mucho más frondoso, pues el volumen será mucho mayor, con lo cual tenemos que tenerlo en cuenta. Punto número 2. La forma de comienzo entre la cara y lo que sería la zona de pelo. Es decir, la línea, que esto de hecho lo marcamos ya en su día, cuando hicimos el tutorial de cómo dibujar una cara, que hablamos de los tercios, ¿vale? Hablamos de que había tres tercios, en uno iba así toda la nariz, aquí estivaban las cejas y aquí empezaba la línea del pelo, ¿vale? Era como un cálculo aproximado. El comienzo de esta línea de pelo va a depender también de la persona, ¿vale? Porque habrá gente que tenga una frente más pequeñita. Este tío, por ejemplo, tiene una frente bastante chiquitita y a lo mejor este tío tiene una frente bastante más amplia, con lo cual este tamaño tenemos que tenerlo en cuenta y marcar bien dónde va a empezar esa línea de pelo. Y qué forma va a tener esa zona de la línea de pelo, porque tenemos el caso de gente como yo, ¿vale? Que tenemos un poquito más de entradas que este tío a lo mejor y entonces la entrada entrará más, a lo mejor aquí sale y luego aquí genera la zona de la patilla, ¿vale? Toda esa forma, en este caso con este tío se ve muy bien, tenemos este tío, apenas tiene entradas, o si las tiene las disimula muy bien y luego tenemos aquí toda la zona de la patilla, que siempre queda importante aquí este huequito entre lo que es pelo y la oreja, ¿vale? El pelo no suele llegar a comerse la oreja y normalmente además el pelo por detrás termina más o menos así. Es interesante dibujar personas con pelo corto para ver dónde empieza y dónde acaba el pelo, ¿vale? Sobre todo, pues eso, la zona de atrás, que suele confundir bastante, pues como hasta dónde llega el pelo, ¿vale? Hasta aquí. Y es importante tomar estas medidas, estas formas, en función a la persona, porque en función a qué forma tiene eso, también nos transmite una cosa u otra el rostro de esa persona, ¿vale? Hay gente que tiene, por ejemplo, esto en forma de corazón muy exagerado y tiene mucho pelo por aquí y hace esta forma así súper redondita. Esto en fisionomía, en el estudio de los rasgos de la cara y también cómo eso influye en la personalidad, etcétera, etcétera, se estudia bastante y ese pico es bastante característico de un tipo de personas concretas, ¿vale? Entonces son detalles que visualmente nos transmiten mucho de una persona, aunque puedan pasar desapercibidos en un principio. Esa forma de por dónde empieza el pelo, hasta la zona de las patillas y luego por aquí atrás también es interesante que no sale de la oreja el pelo, de la parte de atrás, sino que hay una cierta zona donde apenas hay pelo, ¿vale? Y la parte grosa del pelo parte de ahí. Entonces este sería como el contorno. Esta zona es importante también porque suele confundir bastante. Siguiente punto, aparte de dónde empieza en ese aspecto, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta de dónde surge la dirección a la que va nuestro pelo. Es decir, según el peinado, pues en este caso tenemos aquí una especie de raya en medio, ¿vale? Y a partir de esa raya en medio va saliendo el pelo en dirección hacia esa coleta de atrás. Y aquí en esa raya también lo mismo hacia esa dirección. En este caso igual tenemos raya en medio, pero en este caso va hacia el lado, ¿vale? No va hacia atrás, hacia la coleta. En este caso tendríamos aquí la zona, no se ve mucho, pero sabemos que el pelo parte de ahí. Entonces de aquí salen los mechones para ambos lados, ¿vale? Para todas partes, de hecho. Y por ejemplo, aquí en este caso, pues vemos que de esta parte de adelante salen los pelos hacia arriba, que hay una especie de rayita aquí al lado de donde sale pelo hacia los lados. Y este peinado es bastante alborotado, digamos, pero aún así tiene unos patrones que podemos identificar y que nos van a ayudar a dibujar ese pelo. Cuando hagamos un dibujo realista lo tendremos esto en cuenta y tenemos que fijarnos mucho en qué hace cada pelo o cada mechón de pelo, que lo vamos a ver ahora a continuación. Pero por ejemplo, si estamos haciendo un dibujo más estilo cartoon, ¿vale? Lo voy a dibujar fatal pero rápido, pues tendremos en cuenta, si tenemos esa línea de pelo, pues sabemos que a partir de aquí tenemos que dibujar pelos hacia arriba, ¿vale? Tenemos la línea del lado y aquí van los pelos para acá y aquí van los pelos para allá, ¿vale? Entonces esa sería la simplificación. Y luego ya, pues bueno, terminaríamos el peinado, terminaríamos todos esos mechones súper locos, pero nos sería muy fácil simplificar y dibujar después este peinado. Siguiente punto muy importante, la silueta exterior, ¿vale? Porque ya tenemos esa línea de pelo marcada por la parte interna. Tenemos esas direcciones de hacia dónde va, de dónde parte el pelo y en qué dirección va, pero claro, este pelo puede salir así, puede salir así, puede salir de muchas formas. Tenemos que tener en cuenta esa silueta exterior. Ya hemos hablado de ese volumen, de ver hasta dónde llega, pues tendremos en cuenta más o menos esa silueta, ese contorno exterior, que vais a ver que en caso de estar trabajando a base de lucetos va a ser muy importante este contorno porque simplemente trabajando bien lo que es la silueta del pelo por fuera nos va a dar enseguida esa sensación de que ahí hay pelo. Trabajando bien esos relieves, esos cambios de nivel, esos pelos que se salen ahí un poco alborotados, ¿vale? Despeinados. Ese contorno, esa silueta general del pelo ya nos va a permitir tener una idea de que eso es pelo. Porque simplemente una silueta, el ojo del ser humano es capaz de identificar a través de una silueta cualquiera qué elemento estamos viendo. Es como ese juego de cuál es el Pokémon y te sacaban una silueta y tú tienes que adivinar cuál era. Pues era absolutamente evidente, ¿no? Entonces tú sabías simplemente por la silueta quién era. Si te ponen la silueta de Mickey Mouse, sabes que es Mickey Mouse y te ponen la silueta de Hulk, sabes perfectamente que es Hulk. Pues con el pelo nos pasa más o menos lo mismo, ¿vale? Bueno, con todo en la vida. Si tú eres capaz de situar más o menos lo que es la silueta de ese pelo sin necesidad de dibujar ni un solo pelo por dentro, ya se va a entender que eso es un pelo. Luego ya según el estilo pues lo trabajaríamos de una forma u otra. Pero eso llegará después. Primero vamos al siguiente punto que es el de los mechones. Y es que una vez tenemos todo esto situado, no vamos a dibujar cada pelito, sino que vamos a simplificar en mechones. De hecho, estos pasos te los puedes ir variando porque en realidad cada pelo que vayas a dibujar va a ser diferente, ¿vale? Te va a pedir que dibujes primero a lo mejor esa silueta o que dibujes primero, entiendas de dónde viene el pelo o que dibujes X o los mechones, que es lo que te voy a explicar ahora, ¿vale? Estos pasos son variables, pero son conceptos base que tienes que tener en tu cabeza a la hora de dibujar cualquier pelo. Entonces, este es uno de los más importantes y a lo mejor lo has oído, pues te lo voy a repetir porque es que es fundamental y todo se basa en esto, que es dibujar mechones. No pelos sueltos, sino masas de pelo. Y concretamente, por ejemplo, en este ejemplo que teníamos aquí, se ven bastante claros cuáles son los mechones que podemos identificar. Primero vamos a borrar todas estas líneas que nos confunden. Por ejemplo, este sería un mechoncito claramente identificable. Por ejemplo, aquí este también es totalmente identificable, que de hecho, si te fijas, los mechones se pueden simplificar como si fuesen tiras de papel prácticamente. Es un tip bastante habitual, que sería como, por ejemplo, ese sería una lámina de papel que viene por aquí y luego por aquí sale por debajo y luego si queremos, pues podemos hacer que vuelva a salir y en resumidas cuentas sería como una hoja, ¿no? Un folio de papel alargado, así. Se podría simplificar más o menos teniendo en cuenta esto. Por aquí, pues tendríamos este otro mechón. Lo mismo, por aquí se ve otra cara de ese mechón. Por aquí, por ejemplo, aquí podríamos identificar este que es como que se entremezcla porque aquí está el pelo medio alborotado también. Pues marcaríamos aquellas cosas que en esta imagen en concreto podemos percibir, ¿vale? Por ejemplo, aquí esta información queda bastante entremezclada. Pues aquí a lo mejor marcaría un mechón completo aquí. Y por aquí se ve un poquito este y aquí en realidad apenas se ve, pues apenas lo voy a dibujar. Como toda esta información está entremezclada y no veo mechones, pues ni los dibujo. Y por aquí, pues podría dibujar porque, por ejemplo, aquí veo algunas zonas en donde se pueden separar por mechones más o menos. Por aquí veo que está subiendo el pelo, pues podría incluso dibujar esas formas que veo en base a esa sombra que se genera. Y así, pues podría ir dibujando algunos mechones. Y lo mismo, con todo el pelo. Y realmente no dibujo cada mechón exacto, pero entiendo la masa en base a los mechones y así puedo identificar esas formas generales. Voy a dibujarle un poco la forma del contorno de la cara para que entendamos qué está pasando. Si yo quito la imagen, ahora sí, se entendería perfectamente que esto es un pelo, tendría esas formas generales y podríamos trabajarlo con el estilo que quisiéramos. Pues esto es aplicable a todo, a cualquier tipo de pelo. Por ejemplo, en este caso, complicado. Alguien que no se ha visto este vídeo haría así. Y diría, toma, ya hay pelo. Vale, pero nosotros no, porque identificamos aquí ciertos mechones, variaciones de tono. Vale, entonces marcaríamos estas pequeñas variaciones y entenderíamos cómo van esas ligeras zonas de mechones o dónde se generan esas pequeñas variaciones de sombra o de tinte. Vale, con esas variaciones vamos a entender perfectamente que eso que estamos viendo es un pelo, porque lo estamos simplificando. Y no tenemos que dibujar todos los pelos, vale. Ahora veremos que podemos dibujar pelos, pero no es necesario dibujarlos. Y aquí lo mismo, con esta dirección, vale. Y aquí este mechón de pelo, por ejemplo, que sale, que viene por aquí, por aquí, vale. Y lo mismo, dibujamos esos mechones. Y con eso se entendería ya que estamos dibujando un pelo. Y es que si no lo enfocas con estos tips, cuesta muchísimo que algo parezca un pelo. Un pelo, entiéndase, como conjunto de pelos. Y, por ejemplo, en este caso, con este tío, pasaría lo mismo. Dibujaríamos, pues, esos mechones, que los identificamos, vale. Tenemos que aprender a identificarlos, vale. Tenemos ahí un mechón, por aquí viene otro, por aquí podría separar otro, por aquí esta parte que se ve, aquí hay otra parte, aquí esto sale un poco, por aquí hay otra especie de mechón, por aquí este que sale ahí la puntita, vale. E identificaríamos esos mechones. Y nos encontramos ahora sí un punto más complicado, que es el de este hombre, en el cual el pelo es tan corto que no hay mechones realmente. Entonces, aquí hay un pequeño problema. Pero también se puede simplificar, porque realmente toda esta zona que está medio rapado, podríamos simplemente dibujar la silueta, hacer ciertas marquitas, vale, por aquí donde vemos que se generan ciertos pliegues de sombritas, así, insinuar un poco como que hay pelitos, pero sin dibujar cada maldito pelo, salvo que estemos haciendo hiperrealismo. Repito, si vamos a hacer hiperrealismo, luego ya entendiendo esto, pues ya podríamos profundizar y empezar a dibujar más pelos, entre comillas, vale, digamos. Pero por aquí tenemos claro cuál es la dirección del pelo. Vemos algunos mechones, como puede ser esto. Entonces, podemos dibujar cierta información. Vemos que donde más se identifican algunas formas y mechones es por aquí. Pues aquí es donde habrá más información en nuestro dibujo. Por aquí se identifica un poco. Pues podríamos dibujar algunas de estas formas. Y sobre todo en este caso, en este tipo de pelo, es muy importante lo del contorno, eso que habíamos hablado inicialmente, porque dibujar bien ese contorno es lo que nos va a dar la información necesaria para saber que aquí hay una masa que identificamos en este caso como pelo. Ya está. O sea, veis que tres detalles, vale, un poco de información por aquí, cuatro manchitas aquí que nos indican algunas sombritas que se generan. Aquí estos son un poco de destellos y tal, y sobre todo esas líneas de contorno ya nos simulan que hay pelo ahí. Es confuso, hay que saberlo hacer, entender estos tips y luego tener paciencia, porque por ejemplo aquí tienes que dibujar muchos mechones y adaptándote a las formas, cómo se van entrelazando, este pasa por delante, otro pasa por detrás, ¿no? Entonces, es duro, pero si seguimos esos pasos, esa visión de lo general a lo particular, de las formas grandes, de esas siluetas, etcétera, etcétera, a los mechones y luego a los pelos o los brillitos dentro de esos mechones, ¿no? Es bastante fácil, en realidad. Requiere de práctica, pero si estás en Paper Monsters Pro, que vamos a estar practicando el próximo jueves, ya verás que en dos horas que vamos a estar en directo, lo aprendes. Te voy a dejar el link en la descripción, porque espero verte allí. Y hay pelos en los que los brillos van a ser bastante importantes, sobre todo en pelos así como muy lisos, digamos, este o este, vemos que hay zonas donde se generan ciertos brillos. Que esto, este brillo, es... Bueno, no voy a entrar en tema de luz, porque ya hay un curso completo en Paper Monsters y hablaremos también más adelante un poco sobre luz en el canal. Pero estos brillos, ¿vale? Estos reflejos que se generan, nos ayudan muchísimo a situar también esas formas del pelo. Ya lo hemos hecho aquí ligeramente, ligeramente, aunque esto yo no estoy seguro de que sean brillos en muchos de los casos. Pero bueno, nos pasa más o menos lo mismo que aquí, ¿vale? Aquí, estos brillos nos van a ayudar a entender estas formas. De hecho, esto en el manga se aplica mucho, que si tenemos un personaje que tiene así flequillo, vamos a poner que lo dibujo tan mal que no se puede ni entender lo que estoy dibujando, pero bueno, tiene flequillo, ¿vale? Y esto es la cara y aquí estaría la oreja. Pues por aquí en el manga normalmente se tiende a dibujar esta especie de rayajo así, ¿vale? Que es como el brillo de ese pelo. Pues en este caso sería lo mismo. Si identificamos dónde están estos brillos, que en pelos así más lisos se suele identificar bastante, pelos sobre todo muy brillantes, en pelos ondulados, por ejemplo, en cada ondulación se puede identificar bastante algunos de estos brillos. Por ejemplo, en el de esta chica, aquí se identifica ese brillo, por aquí hay ciertos brillos, ¿vale? Aquí hay esos reflejos. Todos esos reflejos, o por ejemplo aquí, toda esta zona que está como iluminada, pues todo eso vamos a tenerlo en cuenta. Aquí toda esta zona entra en luz, mientras que esto es pura oscuridad, ¿vale? Todos esos reflejos nos van a dar más información sobre el pelo y nos van a ayudar a conseguir un acabado más de pelo, que se entienda mejor que es un pelo. Y si vamos a trabajar en un estilo un poco más realista, pues que se entienda mil veces mejor lo que estamos haciendo. Si entendemos que eso está ahí, vamos a saber dibujarlo mejor. Y vamos a ver algunos ejemplos. Primero de todo, este que hicimos en ejemplos anteriores, veis que el pelo que le he dibujado va acorde, en este caso, con el resto de las facciones, ¿vale? Y es todo trabajo de línea. Y simplemente tiene eso. Está marcada la línea del contorno del pelo, esa silueta, ¿vale? Respeto esa forma quebrada que hay entre piel y pelo, esas zonas de pelo más alborotado, zonas de mechón más liso, ¿vale? Aquí insinúo un poquito algunas líneas y marco sobre todo ese contorno, esa silueta que me marca la forma general. Y con esto ya se entiende que esto es un pelo y no necesito dibujar cada pelito ni nada. Y sobre todo trabajo con trazos muy sueltos, ¿vale? Trazos limpios, rápidos, para conseguir ese acabado orgánico. Palabra que hay gente a la que le confunde, pero bueno, es que no se me ocurre otra forma de llamarlo y para mí tiene sentido orgánico, como natural, ¿no? Por otro lado, vamos a ver algunos otros ejemplos de boceto y ahora vamos a ver alguno más terminado, ¿vale? Este de boceto, que es lo mismo, súper rápido. Este, de hecho, está en el canal del vídeo. Si no lo habéis visto, buscadlo, porque está justo antes del plan de un año. Y en este caso es lo mismo. Ese contorno bien hecho, contorno quebradizo, con una línea muy suelta, insinúo aquí algunas formas, ¿vale? Algunas formas como de mechones, de brillos, ¿vale? Que realmente aquí estoy dibujando como este brillo, aquí este hueco donde se ve un pelín la oreja, ¿vale? Ciertos brillitos. Y luego por aquí, por ejemplo, he marcado esto un poco, que insinúa justo este brillo del que hablábamos, que nos da algo de información. En este caso, ni siquiera por esta zona no lo he marcado, podría marcarlo un poco para insinuarlo también y quedaría bien, ¿vale? Y tendría sentido, tendría más información. E insinúo algunas zonas de pelo y aquí, pues igual, esos huecos que se generan y que realmente, en este caso, no se ven tanto aquí, sino que los he dibujado en base a esos brillos, ¿vale? Digamos, la forma que hace ese brillo, pero sin dibujar el brillo, sino dibujando el espacio vacío de ese brillo, ¿vale? No sé si se entiende mucho, espero que sí. Y más ejemplos. Este caso, un tío con el pelo súper alborotado, que en este caso no hay información por dentro. Entonces, ¿qué he hecho? Dibujar el contorno. Dibujo el contorno y se entiende, ¿vale? En este caso, bueno, es un dibujo bastante chuchurrío, voy a llamar. No está mal, ¿vale? Pero que es un dibujo muy rápido y el pelo está hecho en... O sea, me atrevo a decir que en cuatro segundos y se entiende perfectamente y va acorde al resto del dibujo, en este caso. Simplemente dibujando un contorno, que ni siquiera he sido fiel al contorno, sino que sé que este contorno es como alborotado. He intentado hacer, pues eso, formitas, circulitos, simulando esto, porque no estoy buscando un parecido exacto, sino que he estado buscando que me transmita la referencia. Pues con ese trazo suelto lo he conseguido. Y luego por aquí tenemos un par de ejemplos más, ¿vale? Vamos a empezar con este. Son un par de dibujos muy antiguos míos, cuando hacía algo más de realismo. Aquí hemos hecho lo mismo, ¿vale? Hemos entendido bien esas siluetas. Hemos marcado por aquí dónde empieza y dónde acaba, de piel a pelo, ¿vale? Dónde está el cambio. Que veis que no hace falta marcarlo a lo bestia ese contorno. Se puede marcar de forma mucho más sutil y simplemente con un par de líneas. Aunque haya espacios vacíos, la cabeza lo rellena eso, ¿vale? Y queda más natural, de hecho. Trazos más suaves, sueltos, ¿vale? Y según el pelo, si el pelo es de repente muy negro y la piel muy clarita, pues habrá un contraste mayor y tendrá más sentido marcar esas líneas. Si el contraste es menor, pues se puede mezclar, entremezclar esa zona de piel, porque el tono de cabello se entremezcla con el otro, entonces tiene más sentido trabajarlo así, ¿no? Según la referencia que estemos trabajando y como lo estemos trabajando también en el estilo, haremos una cosa u otra. Y nada, bueno, en resumen, en este caso, pues hemos hecho lo mismo. Hemos marcado aquí algunos mechones, ¿vale? Los que eran más evidentes en mi referencia. Por aquí igual. Y luego dentro de esos mechones, pues aquí veis que he empezado a añadir algunos pelitos en un estilo de trazado bastante quebradizo, no sé. Bueno, el caso, que solamente he dibujado pelitos por esta zona y podría haber dibujado por todas partes, ¿vale? Sería seguir un poco esta forma, tener en cuenta dónde están las zonas de oscuridad y de luz y trabajar de esta manera teniendo en cuenta eso. Entonces algunas zonas quedarían como más oscuras y otras zonas quedarían así más claritas y podría hacer eso por todo el pelo. En este caso no lo hice porque mi fondo es bastante... tiene bastante información, ¿no? Es muy denso de pincelada de información y me interesaba dejar esta silueta lo más limpita posible. Entonces así contrasta más esto con respecto al fondo y se me separa la figura del fondo y pues visualmente es más agradable, ¿no? Entonces en este caso lo hice así, pero podría haberlo hecho de la otra forma. Y lo mismo en este caso, ¿vale? Aquí veis muy bien esa zona de brillo, ¿vale? Y aquí hice lo mismo. Está trabajado por mechones. De hecho, los mechones tienen una línea bastante gruesa y por dentro podría trabajar con línea un poco más fina toda esta zona, ¿vale? Siguiendo siempre la dirección del pelo y en este caso dejando ahí ese brillito. Pero no está dibujado cada pelo así, un pelo, otro pelo, otro pelo. Que en realidad más o menos sí porque son trazos bastante rápidos, pero por ejemplo en este caso dibujaría a lo mejor así y aquí que está la zona de brillo. No dibujaría apenas y haría otra vez eso mismo desde abajo y a lo mejor aquí pues en la zona de brillo más ligeramente y tratando de buscar esa sensación. Cada uno lo hará como digo a su estilo, ¿vale? Y hay mil formas de hacerlo. Entonces yo lo que quiero es que te quedes con la base y a partir de ahí ya tú busques la forma de hacerlo tú mismo. Por ejemplo, en esta zona está muy interesante, ¿vale? Porque aquí he trabajado igual, se ve esa zona de brillo y los oscuros, pero aquí simplemente marqué como unas pautas de mechones dentro de ese propio mechón, ¿vale? Entonces aquí lo mismo, podría empezar a rellenar y a darle oscuridad, encontrar ese brillo, etcétera, etcétera. Y luego tenemos aquí las zonas desdibujadas, o sea que creo que es bastante interesante este dibujo. Y por último, este de aquí que estaba buscando cómo hacer algo de proporciones muy realistas pero con un efecto muy de boceto y ya veis que está todo trabajado así y en el pelo intenté hacer lo mismo y simplemente trabajando esa silueta bien hecha haciendo rayajos, ¿vale? En este caso ya funcionaba rellenando esa silueta y en este caso el tema de los rayajos me parece interesante porque la dirección que le dabas a estos rayajos insinúa bastante la dirección en la que va el pelo, ¿vale? Como ya hemos hablado anteriormente. Entonces aquí en concreto a pesar de que creo que no era el peinado que tenía en ese momento la verdad parece como que aquí se está levantando y aquí es pelo que viene hacia aquí entonces parece que se genera como una especie de cresta más o menos aquí adelante, ¿no? Y en este caso no lo hice así a posta la verdad pero queda bien y creo que insinúa un poco eso y está curioso lo mismo con las cejas por ejemplo la dirección del pelo de las cejas normalmente va hacia allá entonces pues trabajaremos así y hay cejas en las que los pelos de las cejas se unen ahí entonces habrá pelos aquí otros aquí y que hagan esa dirección ¿no? tenemos en cuenta siempre esa dirección de los pelos como siempre y como ya te he dicho antes esta semana este próximo jueves estaremos practicando en Paper Monsters Pro en este caso a dibujar pelo y nada tendrás el link en la descripción porque espero verte allí porque además voy a regalar una serie de masterclases top que hicimos a lo largo del último año y no te recomiendo perdértelas como siempre espero que te haya gustado este vídeo si te ha gustado un buen like que soy para arriba si no estás suscrito suscríbete compártelo con todos tus amigos en foros de dibujo en grupos de Facebook por WhatsApp y nos vemos en un próximo vídeo chao